Oh, ¿sabes qué? Que vale porque yo soy Baja Tanque, así que... Sí, pero igual llega a ver un Garen y se atraviesa por todo el medio, no importa nada. Ah, miráte. La Dolé está muy rota hasta ahora. Muy rota. Un Thresh y un Tanquech. Digamos que... No son tan agresivos. A ver... Vamos contra... Saja. Saja que fue Platino y Thresh. Thresh de campeonato. Lo que sí, en skin, les rompimos el horto. Ah, pero olvidate. Mirá cuánta plata hay acá abajo. Cuánto dinero me han gastado. Te voy a mostrarles que no somos dinero más gastado, señores. ¡Ataquen! Oh, qué basura. Soy el único sin maestría. ¿No? Lo que pasa es que no lo estaba usando mucho a Ciro. Rengar se va a estar sintiendo una mierda en este momento. Oh, olvidate. Rengar se va a reportar, ¿o qué? Se va a reportar. ¿Te importa que se sienta mal? A ver... El tema va a ser Tanquech. Ese bicho en top. Lux y yo estamos como en espejo, viste. El lado bien y el lado mal. Tal vez las iguales. Time perfecto. También podrás funcionar conmigo. Pero justo... Ah, no. Pero yo estoy mirando... O sea, estoy en la misma posición pero mirando para adentro. Sí, como más diagonal. Claro. El de Luxy. Ahí, eh, eh. A ver... Vamos a tener que agarrar un par de pibitos, Fer. De... Adel. No, no, no. No, no, no. Esto está totalmente ganado, wey. Por lo menos bot. No puedo decir nada de ese Astro Teemo. ¡Es Astro Teemo con Aerys! ¡Joder! Pasa que eso... ¿Sabes para que no usan eso? Para pokear. Sí, bueno. ¿Pero por qué no usas el meteorito? Solo tenés... Veinte segundos de culo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Apa? ¿Qué pasó? Ah, tenés miedo... Despacito ahí. ¿Querés poner esta patilla? ¿Se refrió? ¿Eh? Ah, mirá. Ya podés volver a... Cambiar el volumen del Twitch en el juego. Ah, mirá. Ah, qué hora. No sé por qué lo sabes. Va, se rompe todo en realidad, ¿no? No sé qué pasó, pero... Me rinde si uno está como re saturado. Sí. ¿Quién falta, loco? Dale. Falta nadie, no. Esto tarda porque quiere tardar. No le pinta a tardar. Dale, loco. Dale, vamos. Al fin. Quiero matar pebetes. ¿Qué es? Vamos a matar un par de changuitos. Vamos a matar un par de changuitos. Vamos a matar un par de changuitos. Bueno, de ahí saqué el de... El de Mia Khalifa. Ojo que está Thresh, muchachos. No estamos metiendo la boca al lobo. Sí. ¡Ah! No llegué. No le hicimos gastar nada, loco, eh. Está mal. Yo quería tirar Flash y agarrarlo, pero dije, si le erro voy a agarrar un pelotudo. No, no, no. Dejá que fluegasten ellos, Flash. ¿Tiene que nosotros si llegamos a gastar Flash contra un Thresh del otro lado? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos Brandita! Ponete en azul. ¡Ah! Se va a venir a correr. ¡Es un Renga, loco. Que se la va. Es un cazador por excelencia. Dale, Dani, matalo, dale, Dani Hay que ver qué tan buena mano tiene el 3 antes de hacer, qué hueve cosa No quiero ir a ese lado Bueno No, no me pisen la plantita No me pisen la plantita La plantita La plantita Guarda Bueno Guarda 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 Y en vez de agarrarte solo te empujo Si, solo me empujo ahi, ahi me recababa Hola con esas palo ¿A matar? Que pelotuda El otro de tirar a la linterna, viste, me estar re re puteando Te la agarras de la linterna, pero si Ata la linterna Ata la linterna Ata la linterna Que pelotudo Yo dije no, no la mato Ata la linterna Ahí te agarras foco en chetumare Oh, chileno Ah, no, no Quisiera creer que el otro boludo esta tirando risas a cada rato Ah, el de toro, ven Más que easy mid pone la otra hija de puta Contra quien esta en medio Eh, Jaycee Ah, contra Jaycee si Si, la tiene medio complicada Si, una luz Una luz Una luz Una luz Una luz de aquello No 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 Tratar de agarrarla una vez Sacarle todo el daño que pueda Uh, plantita Vamos agresivo Una planta Ay no la agarre la concha de tu vieja No Ah, puta que te pario Me cago viste boludo Me cago viste boludo Son chee No, me preocupaste, me agarro el otro ¿Quién agajó un lado de ellos? Es Cacique Cazador contra cazador Igual esta en medio Toma, puto A los dos Ojo que pega duro la Zaira, eh Que se metan en el bush Y se comen todas las plantitas Oh, te cago en palo, puta No Oh No, Dani No, para mi no mate Y la mi me mato ¡Ah! Niñas de mierda Y si, y si Está parejo Está parejo, parejo, eh No, creo que en realidad es que estamos más manqueando nosotras que otra cosa Yo pense que tenia Headar Y... nous faltaba 10 segundos para el Headar Ah, está en Kench, está ganando aparativo Pedro no lo está ganando de farmear Sí, pero se lo está farmeando a él, así que no sé quién es peor No sé quién está supportando a quién en esta línea, Dani ¿Dónde está el Izzy? Ah, no la agarro No la agarro, no la agarro ¡Lo agarré! Miren ahí que la empujaste justo Sí, bro ¿Qué viene por arriba? ¿Lo vi mal o lo estaba ahí arriba? No, yo también lo vi por un segundo Pero fue que se repetó para ver Ah, puto ¡Para! Oh, pará, se los están garchando a España ¿Qué onda con Lux? ¡Ah, de Lux, matalo! ¡Oh, si no la matá! Sí, sí, el otro cada rato Me da miedo cuando le derro al género ¡Ah, concha de tu vieja! ¡Vamos a romper ese guard, dale! ¡Ah! ¡Oh, ato flash! ¡Qué pelotuda! ¿Tanto traes, caray? ¡Ah, sí! ¡Me creó una banda con dos pociones! ¡Ah, tiraste jea! ¡Sí, sí, sí! ¡Y el Izzy! ¿Dónde está el Izzy? ¿Está vivo? ¡Lo van a caer todos al cuello, Dani! ¡Adiós! ¿Cómo era? ¿Cómo era sabido? ¿Vamos a tener que agarrar nosotros? ¡Ah! Amortigua en el golpe, plantitas! ¡Ey, mi asistencia! ¡No, como yo también le pegué la torre! ¿No quieres saber nada con vos del fuego? ¡No, no, no! ¡Olegate! ¡Nos van a caer con toda la ley, amiguito! ¡Ah, pero la leche en el ojo! ¡Ahí duro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cinco! ¡Cero, cinco! ¡Dos, cuatro! ¡Uno, tres! ¡No te hemos podido trazar más inmortales! ¡Oh, y acá es cuando me empiezo a olvidar de cambiar la baratija! ¡Defendeme el melón, amigo! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué quise matar a ese pibe! ¡Mátalo, boludo! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¿Me tiraste ulti? ¡Sí! ¡Claro! ¡No, no, no viste lo que me pegó el otro! ¡Ay, no veas el ward, no veas el ward! ¡Ah! ¡No, nos vamos a romper! ¡No! ¡Dani no llego! ¡Dani no llego! ¡Nooo! El otro ya en midi y dije, ¡está fue! ¡Oh, lo mataste! ¡Ay, Dios! ¡No, no cagaste! ¡Mira vos, loco! O sea, vos tenés que pensar que una Saiya y un Kha'Zix estaban corriendo de una Sira Hasta que tuvo que venir un tercero para darse vuelta y pelear No, no somos nosotros solos, olvidate que nos van a gankear, pero ya está ¡Ah, vamos! ¡Vamos! ¿Por qué pasó? Algún pebete que me venga a ayudar a la torre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual me parece que nos van a re... Nos van a delatar mis plantas Un War no te ponen del medio, eh Un War No, no... Ah, bien Uno a uno, tres y Rengar, perdió Rengar Te lo dejaste la Sira, pelotudo Déjamelo a mí, vos sos un inútil, no tenés ni maná A ver Lux, vamos a hacer algo acá Agarramos a un pibe Así se agarra Lux, pelotuda ¡Pero Lux, hace algo! ¡Tiramos la ulti! Me sirve absolutamente de la aleja de puta, eh ¡Ah, loco! ¡Qué gordo que está ese bicho! ¿Cuánto va? ¡Vamos! ¡Vamos! Uno a cinco, timo, dale ¡No! ¡Cómo te salvé la vida! ¡Pero tómatela, pelotudo! O sea, le salvo ahí y vuelve ¡Ay, mi mamá que no me agarró! ¡Ay, mi papá! ¡Barquín! ¡Ay, mi papá! lampecankó No, Lux, ¿cómo vas a correr para allá? Te estoy avisando que están del costado Ah, qué mierda querés que haga acá No hay que venir, Timo Bien, culia es inútil Sos Unculia Si Una pregunta es que es eso Unculia 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 Ahí Rengar entra con la cara Uy lo que me saco Ah que no te tomes, que no te morfes Ah que no te tomes, que no te morfes Ah porro, que te pensas que te puedes entrar y salir Ah que no te tomes Ah que no te tomes Ay la puta Que te quedas la otra Lux nunca la vio eh No 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 ven ahi Algunas veces farmes Que te hace cambio el skin Devolve el skin Lux la concha de tu vieja No 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 Es obvio que la vio, sigue recaleando, le dio un beef Ah, me faltan 50 de oro, 40 de oro, bueno, yo me quedo acá 20 Alesi, está como loco Alesi Dejame jugar a mi, papá Correte, correte Así no es Así no Nos están varoneando en la cara Ah, no, Casito está abajo Hola Hola No, todavía no Cállense por mancos Oh, no era la torre Tres ocho, mi vida, como puedo decir tres ocho Tres ocho, dos cinco, cinco cinco Es como que hay que morirse más de cinco veces para ser parte de este equipo ¿Por qué? ¿Qué haces ahí de medio, papu? Dios mío, Revengar Voy de arriba, te van todos los pibes No, los pibes tienen ganas de perder, eh Te van todos los pibes No, los pibes Oye, así como lo esquivo hay ¡Ala, bumbum! ¡Mía, bumbum! ¡Uff! ¡Los pibes! ¡Bumbum! 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 Ah, cuántos cubios va a tener ese bicho de mierda, boludo Es un bicho de horta Ah, me va a restar el horta un tiro Va a jayse por acá, eh El jayse El jayse Jay-Z Victor y Nami ¡Demo quiere hacer ahora un solo! Y se lo van a agarchar Están viendo boludo, te están viendo Se saca nada Timo Que carajo tiene, no, vean la wic que tiene Pero hacen mali Y... Nayo ¡Aquí esto! Salgan de ahí, boludo ¡Oh no, Teemo! ¡Voy a pegar a 3, Teemo! ¡Que es sin un super ataque! ¿Qué dices, hijo de mí? ¡Qué puta! Hay quien también, sí No puedo entender cómo salió bien eso, tío ¡Aaah! ¡Viene ahí! Tiene que caer ese en medio ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! Ahí está A ver si la puedo agarrar, la deleteo ¡Aaah! ¡Oh, casi! ¡Ven ahí! Ayúdame con Blue, porque no sé si vamos a llegar a la torre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Eh! ¡Ahí viene Tan Kencho! ¡Ahí viene Tan Kencho! ¡También lo Kencho! ¡Oh! ¡A la puta madre! Bueno, quizá no sabe que estamos acá ¡Ahora sí! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Viene ahí! ¡Vamos a meter y me rompen el orto! ¡Ya te acompaño! No van a poder aguantar el daño de los dos ¡Aaah! ¡No hay nada que guarda acá! ¡Ah! Pero van a agarrar un crack ¡Aaah! ¡La concha! ¡Porque no di la vuelta! ¡Vamos! ¡Vaya a aclarar un rojo ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! Ay, perdón Igual les re obvio que yo estoy por acá Ay, me hubiese esperado que lo agarre, boludo Oh, re caliente fue Lo agarre, lo agarre, lo agarre Queda tan Kenchi, vamos rompemedio Vaineru Kenchu, bueno rompemedio Oh, pero espalda que está el otro embarón Pero vamos, que el inhibidor lo tenemos libre, boludo Ya viene para acá, eh Joder, saco nada el gordo este Cuidado que están todos vivos, eh No, pasa que esos peloteros ya estaban en parón Pasa que ese inhibidor era, era domada Y lo iban a hacer si no iban Pero va, digo que iban a tardar una eterna edad en hacer, digamos Si yo no iban no pasaba nada, pero si era vos le cuesta A ver si llegará a hacerme Blue Vimos rajada acá y dejaron a mi con Blue Esas plantitas, como se come ese buff O sea, casi me giraron Oh, mirá Pero me querían enchavorear A watermelon For the blood leader ợ Crash ار No, 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 no. ¡Ah! Atro, eh. ¡Ah! ¡Ah, verdad! ¡Ah! Yo esto le voy a dedicar a Syra que se me pidió en early. Oh, s***. Ella me salvó en early, yo hago el late. No lo canché, no lo pude matar, estoy muy lejos Necesitamos a la mierda ¿Qué haces Rengi? Pusha al top por lo menos ¿Se llama Split? Ya no dormía Vamos a dragonearlo Abajo le van a romper el horto Vean como le rompen el horto Por lo menos tiraron la torre Vamos abajo No sé, son 3 No, 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 son 4 Nos revieron, nos revieron Si no trataba de meter una ulti ahí en dragón Se van, se van, se van Alantra 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 No llegué ni a tocarlo No llegué ni a tocarlo, la puta que lo parió Oh, mirá tanquense arriba Como nos cagó, le tiramos la torre de acá Por pelo Pero entonces, mirá, mirá mid y mirá top Mirá vos tiras Ah, tiráte Shomu Ah, tirate Shomu Ah, jres Te recaí a palo, Jace Bueno, ya me quedo acá acostado, tirando el nexo ¡No! ¡Está tan quieto! Hasta la hora que conté, una otra vez A ver, no olvidé que estaba así ¡Dexo! ¡Rompan el nexo, bonito sea! No, ¿por qué me pusieron por top estos boludos? ¿Qué quiere hacer boludo? Quiere romper la torre Dale, dale, rompelo, rompelo ¡No, a la puta que lo parió! Dijeron todos ¡Dale, un toque más! ¡Jajajaja! ¡Dijo! Pero viste, venía re caliente por toda la base invisible Venía re del culo ahí Vamos a tirarle un corazoncito a Zaira La verdad que Si ella encima es en el verde, no hacemos nada Ve más, la puta que lo parió, boludo Más que Easy Mid y sigue rompiendo los huevos ¿Viste? ¡Seis diez! Yo te reporto por verba la bus, hija de puta ¡Seis diez! Y encima decís Easy Mid ¡Oh, oh! Yo creo que a la 1 se va a negra, si me parece que ahora podría estar bien. Otra vez. Bota y bota de franco, ¿eh, no? Sí. Más tarde vuelve.